Muy cerca de un río que sonríe igual que tú Quiero verte amanecer y verte anochecer Si ayer y hoy nos dan la espalda Como amantes que se van Siempre quedará mañana La mañana de mañana Junto a ti Junto a ti Cuando musean noticia Las canciones que escribí pensaba en ti Cuando mi contestador esté vacío De gente que no me amó Aparcado en el fondo de tus manos Empiezo a vivir Quiero ser